Bueno, estamos en Luces y estamos recibiendo a Georgina Bruno. ¿Cómo estás, Georgina? ¿Estás bien? Muy bien, muy feliz acá. Bienvenida, Luces. Gracias, gracias, hermoso. Y bienvenida a Complejo Alhambra, porque Georgina hace poco está sumándose al equipo de maestros de Complejo Alhambra, siempre buscando darte más opciones de bienestar, de que estés mejor con vos misma, para todas las edades, todos los géneros, todos invitados. Y bueno, Georgina, te estás dedicando a la biodanza. Yo con Georgina me conozco hace muchos años porque fuimos compañeras de la secundaria, así que muchos años de amistad. Y bueno, estuviste viviendo muchos años afuera, ¿no es cierto? Estabas en República Dominicana. Exacto, exacto. Y bueno, ¿y cómo llegaste a la biodanza? Bueno, la biodanza llega en un momento de mi vida justamente donde yo estaba siendo mamá, tenía los niños. Y en República Dominicana, a pesar de que se genera la biodanza en Chile, o sea, es sudamericana, aparece biodanza como una opción que me atrajo la música, el baile, pero tenía muchas sorpresas más que me cambiaron, a mí me ayudó muchísimo y me cambió la vida prácticamente. Sí, es la danza tiene eso, ¿no? Que nos conecta con uno mismo. Igual yo te noto, sos otra persona, cambiaste un montón de lo que yo te conocía y creo que te veo plena, te noto plena, bien. Bien, bueno, contame cómo decidiste dedicarte a eso, porque vos sos ingeniera. Yo soy ingeniera agrónoma, agroecóloga, sí, y siempre trabajé fortaleciendo capacidades en grupo, o sea, nada que ver. Acá siempre estoy trabajando en agroecología, me fui a vivir a República Dominicana y terminé trabajando siempre con organizaciones no gubernamentales extranjeras, donde yo tenía que coordinar proyectos y, obviamente, trabajar con artesanos, trabajar con hoteleros, trabajar con... Son humanos, digamos. Claro, trabajar mediante un proyecto en común. Entonces terminaba siempre haciendo dinámicas de fortalecimiento con las personas, integrándolas, trabajándolas en diferentes departamentos y demás. Y eso me lleva justamente dentro de la biodanza, hay una aplicación para organizaciones, hay una aplicación para empresas, porque es otro el abordaje, obviamente. Pero bueno, empecé con todo eso y entra la biodanza en mi vida justamente desde un momento que había sido mamá, como estaba diciendo, y me trajo ese bienestar y ese conocerme. Yo hacía terapia, yo era terapeuta floral, registros akáshicos y todo eso. Yo ya hacía como complemento a mi trabajo porque siempre fui curiosa. Sí. Y andaba en la búsqueda. Y entra en la biodanza porque comienzo a tener contacto justamente conmigo, pero desde otro lugar, ¿no? Desde la meditación, desde diferentes posibilidades de movimientos míos que yo no conocía y obviamente diferentes formas que había en la vida que yo no conocía y tampoco iba descubriendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a mí, en ese momento donde yo, extranjera, siendo acá de posada, viviendo en otro país, por ejemplo, el grupo de biodanza, que es una fortaleza de lo que es cada clase, fue haciendo como parte de un laboratorio, el aula de biodanza, para que yo pueda ir descubriendo cosas nuevas y entrando en confianza. Sí, sabía que todas las clases extrañabas, por ejemplo, si vos ibas, extrañabas tu rostro, extrañabas encontrar a hacer un ejercicio contigo, porque me trae noticias de mí la otra persona, cómo me veo. Sí. Y bueno, volviste a Argentina y querés compartir, porque te fue muy bien con este tema en República Dominicana, tenías muchísimos alumnos, decidiste volver al hogar, a la familia, y bueno, y abriendo tu grupo de biodanza, acá justamente en Complejo Alhambra. Contame, o sea, la gente, viste que lo que hablábamos recién, del tema de los beneficios, de cómo uno se siente, que me contabas que las chicas del grupo nuevo te están diciendo ya que se sienten mejor, que qué es lo que hace la biodanza por uno mismo. Bueno, la biodanza justamente tiene unas herramientas, que es la música, que va directamente al hipotálamo, una música específica que es para la biodanza. Está estudiada para eso. Exacto, estudiada la semántica musical, todo lo que atrae, tiene justamente ese efecto en el hipotálamo y por ende produce nuevos neurotransmisores. También trabaja con el grupo o las personas que son encuentros humanos. La conexión con el otro. Ejercicios individuales, conexión con otro, conexión con el grupo, como comunidad, tal rescate de la comunidad, de eso antiguo que traemos todos, de la tribu, de tener ese grupo. Y también la tribu simplifica, perdón, la tribu es parte de la naturaleza, digamos, y es un grupo en el cual empiezo a tener confianza de recostarme y confiar en el mundo, en la vida. Claro, porque hay mucha gente que le cuesta eso, que le cuesta relacionarse con los demás, es sumamente con efectos terapéuticos, ¿no es cierto? Totalmente, tiene efectos terapéuticos, pero no es que yo como facilitadora voy y sí hago entrevistas individuales, pero no es que trabaja la patología, sino que simplemente vamos fomentando los espacios donde te sientes cada vez mejor. Claro. Hay una lectura así de los movimientos, porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy re bien, me siento re bien, pero cuando voy a caminar, camino doblada, mirando hacia abajo o no puedo mirar a los ojos. Entonces hay esa desconexión del cuerpo con la mente, que yo no me doy cuenta. Y somos nuestro cuerpo. Somos el cuerpo, no tenemos el cuerpo, el cuerpo no es un objeto, como tenemos una casa, como tenemos un carro, digamos, somos ese cuerpo. Y ese cuerpo, desde chico, con la cultura, las creencias y también el medio de la casa, nos fue criando con un tipo de aspectos, de aspiraciones, de expectativas. ¿Qué pasa? Que después con el tiempo no nos sentimos plenos por ahí, o no sabemos realmente si esto es lo que queremos, o no sabemos si hay más. Claro. Entonces la violencia te va abriendo sin palabras, sino con movimientos específicos y todas estas dinámicas hermosas que están estudiadas, te va abriendo ese mundo diferente de posibilidades, como hasta probarte un sabor de un helado diferente, que es una cosa súper sencilla, o probar una danza diferente, aunque me voy a inscribir ahora en lo de Romina, por ejemplo. Voy a hacer pilates, voy a hacer danzas árabes. Te da ganas de vivir. Claro. Ganas de explorar, ganas de... Empezar a probar cosas nuevas, relaciones nuevas, viajar. La gente casi siempre que llega a los primeros tres meses, que es lo que se radicaliza, las vivencias, comienzan a decir... Ay, ahora, por ejemplo, una alumna me dijo del miércoles pasado, hace rato que no escuchaba música, y vos sabés que cuando me subo al auto, se me prende el estéreo, me dice, yo siempre voy rezando y eso, se me prende el estéreo, y empieza la música y empecé a cantar. Y yo dije, ¿cuánto tiempo que no escuchaba música? Feliz ella, ¿no? O sea, una cosa sencilla. Las pequeñas cosas que hacen muy bien. Exacto, que vos no te das cuenta. Y bueno, ¿qué días podemos ir? Porque, por ejemplo, usted está mirando la tele y dice, esto es para mí. Oye, ¿qué es para todos? En realidad, sí, animarse a sumarse a las clases de vivanza de Jordina Bruno, los días miércoles de 19 a 21 horas en Complejo Alhambra. Vamos a dejarle a la gente el arroba Complejo Alhambra, pueden ir por ahí, pueden ir por el Instagram de Jordina. Sí, que es. Georgina C. Bruno. Sí. Y entonces, sumarse a estas clases o escribirnos al 3764-578195, o a tu celular. A mi celular 376-85-8363 también. También, y preguntar por las clases, sumarse, los grupos están abiertos, ya está un grupo formado que está muy lindo, y seguimos incorporando gente para esta nueva clase. Totalmente, es una invitación a la vida, invitación a descubrir cosas nuevas, y a descubrir noticias de ti mismo, ¿no? Cada vez queremos más. Pueden probar una clase, una clase suelta. Exacto. Venir a probar una clase suelta y van a ver que se van a enamorar de esta disciplina que nos va a ayudar a conectarnos con nosotros mismos y generar bienestar. Exacto. Bueno, gracias por venir, Jordi. Gracias por invitarme. Y bueno, los invitamos a sumarse a estas clases. Y bueno, y hasta una próxima edición de Luces. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!